Yo necesito para hacer 1.200.000 pesos por mes. ¿Por mes? Vos te das de cuenta que tenemos 4 médicos. Tengo 3 empleados de maestranza. Tengo 5 administrativos. Tengo 3 técnicos. Son 22 personas, no hemos comprado. Por eso cuando algún trasnochado dice, vamos a ir a la federación que hay un montón de dinero, yo les diría, les digo, no hay problema. Vamos a ver el mes que viene cuando haya que ponerle 2 millones de pesos quien lo pone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!